Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un vídeo un tanto extraño en mi canal, no solo subí este tipo de vídeos, pero me apetecía subirlo. El caso es que encontré hace unas semanas una página de apuestas gratuitas, totalmente gratuitas, en el que podías ganar premios a medida que ibas alcanzando ciertos créditos y los podías canjear por premios. Lo que os voy a enseñar un poquito es cómo funciona la página, qué premios hay y cómo podéis registraros y tal. Esta página, tengo que decirlo, es tanto para España como para Sudamérica, etc. Lo único que hay algunos premios que a Sudamérica no llegan, son físicos sobre todo, los premios físicos no llegan a Sudamérica y la mayoría de premios son para España. Pero bueno, eso por lo que he leído en Twitter, que tienen un Twitter, van arreglando eso y poco a poco ya van mejorando ese sistema también. Así que nada, puse por Twitter que hoy vais a tener un vídeo de Cities Skylines, pero por problemas del PC y problemas del juego, que es bastante lento y no termino yo de verlo un juego para YouTube, pues he decidido no subirlo. Así que nada, vamos a entrar, yo ya tengo cuenta hecha, podéis entrar tanto con Facebook, tanto con la cuenta de Google Plus y con Twitter. Yo voy a entrar con Twitter, que ya tengo mi cuenta hecha, aquí vamos a autorizar la entrada de mi Twitter y la contraseña, obviamente, esto lo vais a ver tapado. Ahí está, y aquí estamos, nos está redirigiendo a la página, aquí estamos, MrSanchezPro, que es mi Twitter y aquí tenemos la página principal. Nos van a dar de inicio 5.000 Betcoins, cosa que podemos aumentar, como veis haciendo apuestas, yo voy a hacer una apuesta aquí en directo. Luego también tenemos una forma de ganar Betcoins, tanto por redes sociales o por darle a mi gusta en Facebook, métodos de suscripción, que estos son de pago, por eso te pagan también, 144.000 Betcoins y así. Métodos de registro, registrándose en ciertas páginas y con ciertos datos, que no hay que pagar nada, también son gratuitos, con AppMoviles, en este caso CastelCast, programas de escritorio, os escribáis el programa, lo utilizáis y os van a dar estas Betcoins y lo último por casas de apuestas, ¿vale? Tenemos que registrarnos, ingresar un mínimo de 20 euros y haz un mínimo de 2 apuestas, por eso nos van a dar este número de Betcoins, ¿vale? Así que bueno, eso ya, si queréis gastar dinero, hay a vosotros, pero en realidad no es necesario, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito los regalos, ¿vale? Estos son los que hay para España, ¿vale? Para Latinoamérica seguramente, los que son de físico, de formato físico, no creo que... que los tengáis, ¿vale? Los primeros son cajas misteriosas y cuestan 1000 Betcoins, las podéis abrir y os puede tocar nada, pueden tocar 1000 Betcoins, os puede tocar 500, os puede tocar un Counter Strike, que lo podéis canjear tanto por el juego como por los créditos, que veis aquí, y etcétera, o sea, son premios muy bajos, pero bueno, os pueden tocar, en este lo mismo, son premios un poquito mejores, os puede tocar Minecraft, os puede tocar, no sé si, el Star of Duty, no, os puede tocar Minecraft, gemas de esas clans, y etcétera, como veis, el número de gemas que piden, son bastante elevados, pero es lógico, también, hay que entenderlo, que también les va a costar dinero, cuando consigáis esas gemas, esas, perdón, esas monedas, así que bueno, obviamente, no son regalos regalados, pero, sí que podéis conseguirlos totalmente gratis, ¿vale? también hay capturadoras, equipaciones de fútbol, suscripciones para Playstation Plus y Xbox Live, estos juegos son de PC, ¿vale? como veis aquí, todos estos juegos son de PC, ¿vale? está en Minecraft, tenéis consolas, tenéis cascos también, también me tira mucho la capturadora y el micro BlueJerby, pero bueno, obviamente son, piden muchos créditos, tenéis tablets, consolas, cascos buenísimos, los Astro Gaming, consolas de Xbox, Playstation 4, iPad Mini, portátiles, el iPhone 6, y aquí dos, que hay una vez de sobremesa bastante potentes, así que bueno, todo eso lo podéis conseguir, obviamente, también, no lo he comentado, pero podéis conseguir créditos a través de comprarlos vosotros, si compráis 500.000 créditos, os va a costar un dinero, y listo, ¿vale? Luego también hay porras, como veis, por ejemplo, cuestan 5.000 Betcoins, y podéis apostar a, yo que sé, 2-1 del Barça, que va a ganar hoy contra el Manchester City en la Champions, pues bueno, aquí os pone, hay 241 participantes en juego, y obviamente, si aceptas el resultado, el premio se repartiría entre 241, que es el mejor, así que bueno, yo no soy muy partidario de porras, porque al principio no tienes mucho dinero, y te va a costar conseguirlo, pero bueno, luego otra cosa que hay, es, perdón, contacto no, invitar a tus amigos, cosa que voy a dejar este link en la descripción, en el que, si os metéis en ese link, obviamente, yo voy a ganar Betcoins, pero vosotros también, ¿vale? O sea, ganamos los dos, yo voy a ganar un poco más, pero vosotros también ganáis, así que si estéis interesados, seguramente algunos ya conocéis esta página, pero bueno, yo os voy a dejar el link de referencia en la descripción, podéis entrar buscándolo en Google, sin más, para no dar Betcoins a nadie, y llevarlo a los 5.000, o si queréis entrar desde el link que os dejo en la descripción, ya es, es vuestro, vuestro, vamos, vuestra decisión, y ganamos tanto yo, Betcoins, por cada uno que entréis y os registréis, y, eh, tanto vosotros, por, por registraros a través de mi link, así que, abajo tenéis el link, también, eh, podéis poner en la descripción, en los comentarios, el link vuestro, si queréis que la gente se meta a través de vuestro link, sería, no me importa, la verdad, así que nada, vamos a hacer una apuesta, veis cómo funciona, vamos a apostar, por ejemplo, al, 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 a ver, según también cuánto paguen, también tenéis que ver cuánto paguen, yo solo he cogido, a ver, este paga, por ejemplo, 2.25 el Borussia, y, 3.50 la Juve, vale, es un partido bastante difícil de aceptar, pero que obviamente, si lo aciertas, te va a pagar bien, así que, bueno, aquí tenéis todos los eventos, tenéis también, Sports, que son los de CSGO, los de Pointing Strike, los de LOL, vale, aquí tenéis, League of Legends, aquí tenéis los eventos que se juegan, fútbol, baloncesto, tenis, motociclismo, y tal, yo voy a apostar al, al, al Barça cuánto paga, vamos a ver, que no me he fijado, 1.40, paga un poco al Barça, y no creo que gane el Manchester City, pero bueno, nunca se sabe, así que voy a apostar al Borussia, así de claro, voy a hacer un All-In, vale, aquí lo tenéis, puedo ganar 6.250 Bitcoins, más las 5.000 que ha puesto, obviamente, así que ganaría un total de 11.250 Bitcoins, además, creo que si estáis por debajo del 5.000, os van dando 1.000 monedas diarias, o algo así, así que bueno, está bastante guay, así que, poco más que decir, voy a hacer la apuesta, ahí está, tu jugada fue guardada con éxito, además te dan al principio 600 de experiencia por realizar un All-In, vale, y luego simplemente tenéis aquí notificaciones, y notificaciones de eventos, puede ser aquí, cuando saca el partido, después de un tiempo, obviamente no va a ser instantáneo, pero después de un tiempo, lo registrarán, y les podrán mostrar las monedas, y tal y tal, así que, aquí están las apuestas en juego, aquí está, 5.000 Bitcoins, hay que ganar Borussia, 2.25 es la oculta, así que poco más que decir, ya os dejo en la descripción, el link de referencia, por si queréis entrar y ganar unas Bitcoins extra, y aparte ganar a mí, es verdad, pero bueno, también ganéis vosotros, y si no, pues bueno, buscar en Google, y ponéis BetSuites, que se escribe como tal, aquí tenéis el nombre, BetSuites.com, y tenéis ahí la página, para poder registraros. Espero que os haya gustado el vídeo, intentaré buscar nuevos juegos de PC, para empezar nuevas series, de momento seguiremos con Hearthstone y Smite, que estoy subiendo así un poco, alternando un poco los vídeos, y poco más que decir, os dejo también el link de la descripción de mi Twitter, para que me sigáis, también podéis suscribiros al canal, si os gustan este tipo de vídeos, de videojuegos y así, que muchos que veáis este vídeo no tendréis nada que ver con mi canal, pero bueno, si os suscribís, os lo agradezco, si os ha servido ayuda y os ha gustado, podéis darle like, comentar, fabearlo y compartirlo, sería de gran ayuda, y poco más que decir, un saludo a todos, y en el próximo vídeo, nos vemos.